Mi nombre es Haroldo Jarilla, tengo como más o menos 20 años o 15, 17, no me acuerdo bien, pintando ya en la calle. Esa es mi trayectoria en esto de la pintura. Bueno, me dedico ahora al muralismo. Antes me dedicaba al grafiti, más con aerosol, ahora ya pasé a usar la brocha. Brocha pincel es lo que me gusta más, matizar con pintura al agua. Bueno, la técnica la aprendí directamente de mis amigos que se dedicaban, bueno, tengo algunos amigos que se dedicaron desde siempre a pintar con brocha pincel y algunos estudios personales, en mi taller, en mi estudio personal. Fui practicando hasta que logré pintar con pintura. Bueno, y un poquito de este trabajo que estoy haciendo aquí a petición de un proyecto del sindicato de colectivos. Me buscaron a mí para realizar este trabajo y tuve que diseñar, bueno, una parte de lo que es el cobro de ellos como colectiveros y también una parte de diseño nortino, ya que las dueñas de la casa querían una temática más nortina. Entonces mezclé estos dos diseños y generé esta composición de colores como de colectivo que va tomando pasajeros, hay una señora vendiendo afo y después llega como a la parte de la tiran, o menos como la unión de la composición gráfica del mural. Claro, según la historia, el graffiti era separado del kick pop, claro, después se unió. Pero, claro, antes yo era bien, me gustaba mucho el kick pop, mucho el rap, y por ahí entré, en realidad. Al graffiti, me gustaba rayar, hacer flop, hacer wild style, el estilo como enredado que se dice. Y eso es lo que me llamó harto la atención. Yo antes hacía letras, solo letras. De hecho, no sabía ni dibujar. Entonces ya con el tiempo, por eso la perseverancia es importante, estudiar, ensayo y error, dibujar harto, todo lo que uno pueda, para poder lograr lo que uno quiere en la pintura. Lograr expresar en el muro, porque dibujar en el papel, después llevarlo al muro, ya es una práctica. Nunca queda como uno quiere. Entonces, siempre hay constancia. Bueno, en realidad, a mí no me gusta separar el graffiti en una lima, porque en realidad es casi lo mismo. Entonces, lo único que puedo decir es que hay que ser estricto nomás, pintar si se puede todos los días, practicar, practicar, pintar, ensayo y error, y darle nomás, pues, harta constancia y confianza en lo que uno va haciendo.